Este 17 de junio será el evento Trooping the Color, el cual celebra el cumpleaños del monarca. Es una larga tradición que toma lugar dentro de Gran Bretaña por las condiciones climáticas, dado que varios reales, incluyendo a Carlos, cumplen años en los meses fríos y lluviosos. Para los reales trabajadores este es uno de los eventos más esperados e importantes del año, donde también suelen tomarse las famosas fotografías del balcón de Buckingham. Pero esto entonces genera la pregunta, ¿Harry y Meghan serán invitados? La pareja se retiró de sus deberes reales en el 2020 y desde entonces han visitado el Reino Unido en ocasiones particulares. El príncipe Harry es quien ha visitado mayormente, habiendo asistido a la coronación y un juzgado británico en estos últimos meses. Sin embargo, la relación de Harry con sus familiares no parece haber mejorado mucho, según varios expertos reales y fuentes internas, quienes no han reportado interacción relevante entre ellos. El historiador Gareth Russell le dijo a Us Weekly que no creo que tengan que ser invitados. Como ya no son reales trabajadores, no necesitan estar presentes, ni tampoco pueden estar en el balcón. Este viaje estaría de más para Harry y Meghan y según el historiador, nadie se beneficiaría de tenerlos presentes, aunque no debería ser visto necesariamente como indicador de una mala intención. ¡Gracias!